. Marcelo González Tachiquín, exfuncionario del gobierno de César Duarte Jaquez, fue detenido la noche de ayer en su casa, según la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. . 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 4L IG, José Luis Saenz, arroba y el Saenz Noticias, Januari 9, 2019 César Augusto Peniche Espejel, fiscal general, informó que González Tachiquín fue trasladado al Centro de Readaptación Social, Cereso, del municipio de Aquiles-Serdán, donde enfrentará un juicio luego de que se revelen los delitos que se le imputan, según Breikin. 5. Por su parte, César Jauregui Robles, secretario general del gobierno de Chihuahua, detalló que el manejo del dinero que hizo durante la administración de César Duarte tiene que ver con la instrumentación de un grupo de orquestas que finalmente no concretaron, tentativamente se habla de 150 millones de pesos que es el monto del recurso que asignaron. 6. Será la Fiscalía la que en su oportunidad determine cómo se obsequió esta orden de aprehensión por parte de un juez, toda vez que se acreditó la posible comisión del delito y, por lo tanto, hay elementos para procesarlo. 7. Marcelo González Tachiquín, fue arrestado hoy, desde hace meses estaba integrada una carpeta muy robusta sobre irregularidades en pensiones civiles, aún no se sabe si es por ello u otro caso ya que tenía varias carpetas abiertas. 7. Marcelo González Tachiquín, nació el 28 de junio de 1972 en el estado de Chihuahua, estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de la Entidad, y fue secretario particular del exgobernador César Duarte durante su gobierno. 8. Asimismo, González Tachiquín fungió como secretario de Educación, Cultura y Deporte, cargo a través del cual estableció el Plan Villa en las escuelas y dispuso de al menos 150 millones de pesos del erario público para el proyecto deportivo y artístico. 8. El exsecretario de Educación durante el gobierno de César Duarte, Marcelo González Tachiquín, fue capturado por agentes de la Fiscalía General del Estado en su casa del fraccionamiento cerrado de Cimarron. 8. Canal 44, arroba Canal 44 TV, Januari 9, 2019 González Tachiquín enfrenta tres averiguaciones previas por desvío de recursos, en las cuales Ricardo Yáñez Herrera fue imputado junto con otros funcionarios de la misma dependencia. 9. Hace dos años el gobernador Javier Corral informó que el gobierno federal dejó de depositar en mayo de 2016 los recursos del programa de becas para la educación con el que se verían beneficiados 21.000 estudiantes. 10. Aunque Marcelo González Tachiquín fue acusado de dejar deudas con los proveedores de la dependencia, se deslindó de los señalamientos argumentando que la responsabilidad era de Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda. 10. Con información de Breaking, Noticieros Televisa y Tiempo Foto, Guillermo P. R. E. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.